¡Hola gente creativa! Bienvenidos a un nuevo tutorial rápido de diseño. En este video, aprenderás a crear un texto con efecto de corte sencillo en Canva. ¿Están listos? ¡Comencemos! Antes de empezar, un favor rápido. Si disfrutas aprender con contenido como este, por favor suscríbete al canal. ¡Es gratis! Apoya el canal y asegúrate de no perderte más tutoriales prácticos de Canva. ¡Muchas gracias! Ahora sí, ¡comencemos! Primero, cambiamos el color de fondo de la página del proyecto. Después, nos vamos hasta, texto. Agregar un título. Y escribimos nuestro primer texto deseado. Cambiamos el tipo de fuente a ANTON. Redimensionamos su tamaño. Centramos y posicionamos en el siguiente lugar. Ahora, duplicamos el texto. Lo posicionamos debajo del primer texto. Y escribimos el segundo texto. Ajustamos su tamaño al del primer texto. Seleccionamos ambos textos y hacemos los ajustes necesarios en la página. Lo siguiente será seleccionar el texto superior. Vamos a Efectos. Cambiamos el estilo A sin relleno. Y modificamos el valor de grosor a 1. Repetimos el paso con el texto inferior. A continuación, vamos a Compartir. Descargar. Si eres usuario Canva Pro, cambia el tamaño a 1.5. Clic en Descargar. Subimos la imagen recién exportada a Canva. Volvemos a la página del proyecto. Seleccionamos el texto superior. Clicamos en Efectos. Cambiamos el estilo A ninguno. Y hacemos lo mismo con el texto inferior. Ahora, nos vamos al panel Elemento. Hacemos clic en Marco. Clic en Ver todo. En la barra de búsqueda escribiremos Triángulo. Y elegimos el siguiente marco. Luego, lo redimensionamos al tamaño de la página. Hacemos clic derecho. Clic en Capa. Y clicamos al frente. Ahora, nos vamos al panel Subidos. Y añadimos la imagen recién exportada dentro del marco. Ya casi hemos terminado. Nos restan algunos pasos sencillos. Vamos a Elementos. Y añadimos una línea sencilla a la página. Hacemos clic en Estilo de línea. Para cambiar el valor de grosor a 10. Ampliamos el tamaño de la línea. Y la posicionamos sobre el punto donde ambos estilos de textos coinciden. Tómate el tiempo necesario hasta completar este paso correctamente. Y ya tendremos terminado nuestro texto con efecto de corte sencillo hecho con Canva en pocos pasos. Y este ha sido todo el videotutorial. Gracias por acompañarme una vez más hasta el final del video. Si te fue de utilidad, regálame un like y comparte el video. No olvides suscribirte y activar las notificaciones para no perderte ninguno de nuestros próximos tutoriales de Canva que estamos preparando para ti. Si tienes alguna duda, déjala en los comentarios. Los espero en el próximo video. Hasta la próxima, gente creativa.